Gracias por ver el video. 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 Esta brigada convocada desde la Red contra la Represión y por la Solidaridad tuvo, contó con la participación de 34, 33 compañeras y compañeros, ¿no? De los países de Francia, el Estado Español, Italia y México, ¿no? Entonces, eso es algo bastante importante, que vemos nosotros importante. Asistieron distintas organizaciones, colectivos, grupos, individuos adherentes a la sexta y simpatizantes de la misma. Asistieron también cuatro medios libres, ¿no? Y esos son como los datos, digamos, concretos de la brigada que se realizó. A grandes rasgos, las y los compañeros nos platicaron, en primer lugar, vamos a hacer como el orden cronológico en el que ellos nos cuentan. Nos contaron, por ejemplo, que en 1980 ellos reciben sus papeles, su carpeta de la delimitación de su territorio. Es decir, ya el ejido de Bachajón se constituía ya oficialmente o, digamos, legal oficialmente, pues, ¿no? En esos años ya con ciertos límites, ¿no? Y es en el 2004, 2005 más o menos, cuando la CONAM, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, cambia, cambia esta delimitación. Pues, y eso va a ser como la punta, el punto de partida para, este, emprender esta resistencia en los años y en la historia más reciente de los compañeros. Nos contaron, por ejemplo, que justo en el 2004, no, perdón, 2005, ellos hacen el registro de la caseta de cobro. Es decir, antes del 2005 no existía una caseta de cobro, ¿no? Ellos, el comisariado toma la iniciativa junto con la comunidad y es cuando deciden colocar la caseta de cobro, ¿no? Justo para un poco generar recursos. Los compañeros cuentan que en esos, que en ese año, pues, en ese primer momento, las cuentas eran bastante cabales. Es decir, había informes, ¿no? De lo que se, de lo que entraba, de lo que se gastaba, ¿no? Y había acuerdo de la comunidad. Es en el 2000, 2007, cuando se da la elección de una autoridad de manera ilegal o ilegítima, ¿no? Ganan los oficialistas, ¿no? Y es ahí cuando los compañeros, ya siendo adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, integrantes de la entonces otra campaña, ¿no? Deciden crear un comisariado interno y un consejo de vigilancia interno también, pues, ¿no? A la vez de recuperar, ¿no? La caseta en esos años. Luego, viene una serie, nos contaron una serie de, viene la represión, viene la represión, ¿no? En el 2009, hay ocho compañeros que son encarcelados. Actualmente están libres, ¿no? En el 2011, hay un punto fuerte, pues, en la lucha de Bachajón. Se da el desalojo de la caseta de cobro, ¿no? Hay 117 presos, ¿no? Salen 107 compañeros al día siguiente de ese desalojo, ¿no? Quedando 10 en un primer momento. Después, al mes de esos 10, salen 5. Y quedando al final de esos 7, otros 5 compañeros, pues, ¿no? Este, eso es en el 2000, 2011. Ellos también contaron un poquito cómo han ido también desarrollando su proceso organizativo hacia afuera. Es decir, con otros, con otras organizaciones a través de foros, entrevistas, información, ¿no? Este, propaganda, jornadas globales, etcétera. En el 2013, desafortunadamente, se da el asesinato el 24 de abril del compañero Juan Vázquez, Juan Vázquez Guzmán, que había sido previamente amenazado por el ejidatario oficial, el comisario oficialista, Fernando Guzmán Jiménez. Hasta la fecha, ¿no? Se sigue luchando por la justicia, ¿no? De este, que este asesinato no quede, no quede, no quede impune. A menos de un año de la caída del compañero Juan Vázquez, los compañeros nos relataron, ¿no? Que otro compañero, Juan Carlos Gómez Silvano, también es, este, asesinado, ¿no? En una emboscada en su camioneta. E igual se sigue, ellos mantienen, pues, la memoria del compañero Juan Carlos Gómez Silvano, este, para continuar su, la búsqueda, más que la búsqueda, la construcción de la, de la justicia. En, en todo este tiempo, ¿no? Los compañeros también contaron, ¿no? Cómo están actualmente. Nos contaron lo que ya la mayoría de nosotros saben. Es decir, que el 21 de diciembre del 2014, en el marco del festival de las rebeldías y las resistencias contra el capitalismo, se da una toma de tierras, siendo esta toma de tierras desalojada el 9 de enero del 2015. Eh, y es, en, posteriormente se genera, entre el 11 y el 13 de enero, se genera un bloqueo. Ellos empiezan a, a generar un bloqueo, es decir, para poder, tanto denunciar la agresión que, del cual, de las cuales ellos habían sido objeto, ¿no? Como para seguir manteniendo su resistencia. En este desalojo del 9 de enero, eh, ocho compañeros y compañeras son golpeados, ¿no? Por la policía, eh, los pretendían detener, eh, a ellas y a ellos. Lo que los compañeros hacen es defenderse, salen corriendo hacia la montaña, y durante ocho horas, ellas y ellos caminan, pues, al interno de la montaña, y, eh, después son, son encontrados por los, por las compañeras y los, y los compañeros de San Sebastián Bachajón. Esto es importante porque en un primer momento los daban como desaparecidos, ¿no? La reflexión que los compañeros nos comparten, las compañeras y los compañeros nos comparten, es que la denuncia es así, pues, por que el gobierno siempre desaparece a las personas. Eso fue lo que ellos, ellos nos, nos comentaron, ¿no? El 13 de enero se levanta el bloqueo, ¿no? Este, pero antes, el 11 de enero se da, se da un, un enfrentamiento, se da un enfrentamiento en el cual hay tres heridos por parte de los compañeros de San Sebastián Bachajón. Este, esta agresión, más que enfrentamiento, esta agresión la realiza la policía estatal, eh, los granaderos, llegan helicópteros, ¿no? Para tratar como de ubicar a los compañeros y compañeras en sus casas, ¿no? Hay hostigamiento por medio, de parte de la policía, con fotografías, con preguntas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ellos deciden levantar el bloqueo el 13 de enero. Bueno, lo que nos cuentan los compañeros es que los heridos de ese momento se encuentran bien, ¿no? Están bien, ¿no? Afortunadamente no, no fue, no pasó a mayores, pero se, nos cuentan esa parte del 11 de enero, la agresión del 11 de enero. Y es el 15 de enero cuando comienza la construcción de su sede, de su sede regional, que es en el lugar donde nosotros y nosotros estuvimos compartiendo. Es un espacio que está ahorita en proceso de, de arraigarse, pues, ¿no? Es una construcción, es un espacio comunitario, ¿no? El cual sirve efectivamente para este tipo de encuentros, para las comparticiones, para el intercambio de experiencias, ¿no? Y el sentir de los compañeras y compañeros, ellos están bien, están fuertes, ¿no? Están decididas y decididos a continuar en la lucha, ¿no? Lo que nos transmitían era eso, una gran fuerza, un gran encabronamiento, pues, un gran dolor, ¿no? Pero también el empuje, ¿no? De las compañeras, las mujeres, de los hombres, de las niñas y niños, ¿no? De seguir en su proceso de lucha. Y para nosotros fue, en ese sentido, una experiencia enriquecedora en todos los, en todos los ámbitos, pues, fue un aprendizaje, fue un compartir, ¿no? Este, la comida, el dolor, la lucha, la esperanza, ¿no? De las compañeras y los compañeros de San Sebastián Bachajón. En este, en esta dinámica de despojo, represión, hay nombres y apellidos, pues, que a los cuales los compañeros señalan. Ahorita vamos a hacer una, ahorita se van a enunciar, pues, esos nombres, esos apellidos, algunos con cargo en el gobierno, otros solamente integrantes o militantes, concretamente del PRI, ¿no? Este, y también platicar un poquito, ¿no? La situación de nuestros seis compañeros presos políticos de San Sebastián Bachajón. Bueno, pues, en cuanto a los nombres de los responsables, este, sobre todo en cuanto a la fabricación de delitos de los presos políticos que tienen, se encuentran Francisco de Mes Hernández, delegado de Chilón, este, Manuel Moreno Jiménez, que es asesor de formación de oficialistas de San Jerónimo Bachajón. Este, no nos dieron el nombre, pero queda investigarlo, solo el apellido Alpuche, subsecretario de gobierno de Yajalón, quien fue asesor de la Organización Paramilitar, Paz y Justicia. Luego, eh, nos hablaron tanto de, de policías quienes cumplen función de policías vestidos de civiles, como de civiles que se visten de policías para, este, amedrentar a los compañeros, quienes son Jeremías Cruz Hernández, Elías Moreno Gómez, Carlos Jiménez Hernández, Elías Álvaro de Ara, Jerónimo Jiménez Hernández, este, también hablan de personas que fabrican los delitos, eh, quienes son Juan Álvaro Moreno, Santiago Álvaro Gómez, este, Santiago Álvaro Moreno y Manuel Jiménez Moreno. Así también renunciaron a las empresas OCC, Aexa y Autotour, quienes también fabrican los delitos, sobre todo los, los delitos de, de robo con violencia. Este, acusaron también al comisariado ejidal Alejandro Moreno Gómez, a miembros del consejo Samuel Díaz Guzmán y Carmen Aguilar Gómez, y al principal, este, del ejido, Pascual Gómez Velázquez, y a integrantes del Centro Chich, quienes son Silverio Guzmán López, Antonio Luna Hernández, Mariano Guzmán de Mesa y Mariano Guzmán de Mesa. Este, y bueno, respecto a la situación de los presos políticos, eh, primero tenemos a Esteban Gómez Jiménez, quien está actualmente en la cárcel de Amate, eh, le imputan los cargos de homicidio, robo con violencia, portación de armas y delincuencia organizada. Este, y, bueno, eh, también, tenemos a Emilio Jiménez Gómez, este, su caso, al igual que el del preso anterior, están en proceso, todavía no, no tienen auto de formar prisión. Este, en este caso, se le acusa de, de robo con violencia, eh, a un extranjero, quien, este, hizo una denuncia, pero no señaló, no señaló a culpables, y la policía tomó esta denuncia para, para tomarlo preso. Este, cuenta que lo agarraron a él junto con su papá. Este, él, Emilio Jiménez Gómez, fue golpeado por la policía en cuanto lo agarraron. A su papá lo soltaron, este, el día siguiente, pero a él sigue en la cárcel, le hicieron firmar varios papeles, este, que no pudo leer. Eh, también tenemos a Juan Antonio Gómez Silvano, y a Mario Aguilar, quienes fueron, este, detenidos en, en, Virgen de Dolores, este, que es una, zona de tierra recuperada, de tierra recuperada. Ellos sí tienen, este, auto de formar prisión, por homicidio en grado de tentativa. Eh, nos mencionan que el policía, quien se supone, recibió un balazo por parte de ellos, se esconde actualmente, este, pero nos mencionan, este, también que fueron, que fueron torturados, este, al momento de la detención, fueron rociados con gas, fueron, este, sumergidos, sus cabezas fueron sumergidas en agua, y fueron en el ministerio público, este, tapados, pues, sus cabezas fueron tapadas con bolsas de plástico, y, los amenazaron con pistola. Este, y bueno, también tenemos al, al compañero Santiago, este, quien ya tiene cinco años en, en cárcel, este, este, él, también se encuentra en proceso, pero hubo, tiene, la acusación de homicidio, por un conflicto, un enfrentamiento que hubo en el 2010, en el que, hubo un asesinato, en el del que él no fue culpable, pero, pero él se le señala como culpable, y pues bueno, esa es la situación de los precios políticos. Otros datos, por ejemplo, que, en esta guerra, ¿no? Este, el despojo que está haciendo la, el Estado, el sistema capitalista, también cuentan que el tema de la vivienda, ¿no? por parte del, del gobierno estatal, también está, está presente, ¿no? Es decir, por medio de ese tipo de programas, hay compra de conciencias, ¿no? Ellos, ellos ven como una, aberración, la estructura que ellos están, o sea, la vivienda que se está construyendo, pues, porque son pedazos, de tres por tres metros, pues, ¿no? Entonces, eso es bastante aberrante, a cambio del, del voto, ¿no? También ellos están, ellos denuncian, pues, la privatización de, de aguas y arroyos, porque la CONAM no busca, eh, inhibir, pues, la crianza de animales, ellos dicen, entonces, si nosotros dejamos de criar animales, pues, es como dejar de, de criar la vida, ¿no? Es decir, no tiene sentido, ¿no? este, esa, esta cuestión, ¿no? Ellos han denunciado, o comentan, pues, eh, en una forma muy, muy, no ligera, muy, no tan profunda, como la, como puede ser la presencia policiaca, ¿no? El paso, ¿no? De ciertos, convois militares, pues, es decir, pasan los militares, no se quedan, no se paran, no hacen nada, pero están, ahí, presentes, pues, ¿no? Eh, incluso cuando fue el desalojo, hubo, había dos, dos camiones, ¿no? De las, de, del ejército federal, que no actuó, pero ahí estuvo, ahí estuvo, ¿no? Eh, lo que hace un poco la, la policía estatal, los compas, le llaman operativos, es decir, no hacen, no hacen retenes, solo hacen, en, en decir de los compañeros, revisiones, a los, a los, a los automóviles, que, que pasan, eh, y otro dato, perdón, por la, digresión, que se nos pasó hace rato, comentar el dato, también en la brigada, estuvieron, se hizo, se realizó, un mural, ¿no? por parte, de, los compañeros, de la coordinadora, Valle, Valle de Chalco, ¿no? Entonces, esto, es, digamos, a grandes rasgos, lo que nos cuentan, las y los compañeros, de San Sebastián, Bachajón, eh, decíamos, al principio, pues, ¿no? Para nosotros, es importante, que, sean los propios pueblos, los que, los que compartan, la lucha, ¿no? Desafortunadamente, se da esta situación, de amenazas, en contra de nuestras compañeras, y compañeros, y lo que ellos piden, ¿no? Lo que ellos solicitan, concretamente, a los compañeros, de los medios libres, ¿no? Y a cualquier persona, que así lo desee, ¿no? Que pudiera realizarse, una brigada, un grupo, de, de compañeros, de medios libres, a, la propia sede, a, a San Sebastián, Bachajón, eh, de aquí al menos, hasta el 12, de, de febrero, ¿no? Para poder, en dado, caso, ¿no? Este, empezar a, pues sí, hacer presencia mediática, ¿no? Y estar al pendiente, ¿no? De la seguridad de, de las compañeras, y los, los compañeros, ¿no? Nosotros aquí, este, eh, lo que pensamos, es que justo es, son varios, varios datos, varios nombres, varios actores, los que están, los que están en juego, ¿no? que están en esta dinámica, de despojo, de represión, ¿no? Y que justo, está en un marco, más, más amplio, pues, tanto este, tanto esta dinámica, que, que ya platicábamos, como la propia resistencia, de los compañeros, que son los grandes proyectos, pues, que hay, ¿no? Alrededor de la zona, los mal llamados, proyectos ecoturísticos, la supercarretera, las autopistas, ¿no? Entonces, para nosotras, y nosotros, platicábamos, ¿no? Que es justo, importante, ¿no? Irnos con acuerdos, muy mínimos, muy concretos, ¿no? Que es, seguir luchando, por la libertad, de los seis compañeros, presos políticos, de seguir luchando, por la justicia, y en contra, de la impunidad, de los asesinatos, de Juan Vázquez Guzmán, y de Juan Carlos Gómez, Silvano, y de seguir, en el acompañamiento, a la comunidad, de San Sebastián, Bachajón. El compromiso, que se hizo, fue justamente, a partir, de toda la documentación, que se realizó, generar materiales, generar herramientas, generar lo que, todo, ¿no? Todo lo que esté, a nuestro alcance, para hacer, un poquito más de eco, de la, de la, de la lucha, de San Sebastián, Bachajón. Este, pensamos, este, que, algunos, pensamos, que el objetivo, de la brigada, se cumplió, es decir, acompañar, a los compañeros, de Bachajón, brindar, un, un granito, de arena, en la cuestión, de la solidaridad, y, en respuesta, ¿no? Y en atención, también, al llamado, del Congreso Nacional Indígena. nos vamos, con esa, con esa tarea, ¿no? De seguir, difundiendo, de seguir al pendiente, ¿no? Y, de, no sé si, quieras, saber algo más. Este, pues, nada más que, los compañeros, nos señalaron, que es muy importante, sobre todo, en estos días, estar muy al pendiente, de la situación de Bachajón, porque ellos, miran, que la situación, está muy tensa, lo que ellos, la reflexión, que nos compartieron ellos, fue que, piensan, que, una estrategia, por parte del gobierno, para apoderarse, de, de las tierras recuperadas, consiste, en, tratar de crear, enfrentamientos, entonces, ellos miran, la posibilidad, de, agresiones, en, posiblemente, en estos días, por parte de, de este, de, de los ejidatarios, priistas, para, aparentar, un enfrentamiento, entre indígenas, y después, tener una excusa, para meter, a las fuerzas públicas, para, recuperar el orden, entre comillas, que ellos dicen, entonces, este, pues, si, nos, nos parece, que es muy importante, estar muy al pendiente, de Bachajón, en estos días, y, creo que, sí.